Riesgos por récord de temperaturas en 2024 Las altas temperaturas que se han presentado en nuestro país y en el mundo serán más frecuentes y prolongadas de acuerdo con especialistas, situación que provocará una mayor frecuencia de récord de temperaturas elevadas. Las proyecciones que realizan investigadores de la UNAM establecen que el aumento de temperaturas generará islas de calor, un fenómeno que ocasiona el aumento de las temperaturas en la Ciudad de México y en otras grandes surbes por el movimiento de grandes concentraciones de población. Un ejemplo de esta atípica situación fueron los 34.2 grados centígrados registrados el 15 de abril, la temperatura más alta en la capital del país desde 1998. Por el aumento de la temperatura en esta temporada primaveral, la Comisión Nacional del Agua prevé que la temperatura pueda alcanzar hasta 45 grados en varias regiones del país a lo largo del mes de abril. En tanto, el Sistema Meteorológico Nacional anticipó que podrían alcanzar hasta 5 olas de calor a lo largo del presente año, por lo que las autoridades sanitarias tienen identificados los principales riesgos a la salud por la extrema condición climática para aplicar acciones preventivas en la población. Riesgos por récord de temperaturas en 2024.